Bueno, Santa Fe es un club que yo y mi familia lo apreciamos mucho por la oportunidad que me brindó, la oportunidad que me dieron de darme a conocer también en el fútbol colombiano. Y bueno, lo que sé, la verdad no miro mucho el fútbol colombiano, acá a veces se me hace un poco difícil mirar los partidos, los sigo en redes sociales, en cuando puedo ver, y bueno, lastimosamente no pudieron entrar a finales, estuvieron por ahí, tuvieron una remontada importante donde estuvieron a un par de partidos de poderse meter ahí al grupo de los ocho, pero bueno, miré que no habían podido entrar y siempre haciéndole fuerza al club, a la institución, ojalá se puedan armar bien, se puedan reforzar bien para el torneo que viene del 2022 y bueno, y tengan al club donde siempre merece estar, que es disputando torneos internacionales, puestos arriba y siempre enviándole siempre la mejor energía a Santa Fe. Bueno, voy a completar ya un año en el fútbol argentino, la verdad, muy contento de estar en un fútbol con exigencias bastante fuertes, un fútbol con una dinámica y una intensidad muy alta, y contento de este paso, la verdad ha sido una experiencia muy linda, las veces que he podido actuar me he sentido bien, por ahí me han marginado un poco lo que son las lesiones, estuve también COVID, en el cual me ha ido marginando, la verdad este semestre no he tenido mucha oportunidad, pero me he entrenado bien, he estado bien, y las veces que he actuado he podido aportar para el equipo, en este momento que estamos peleando para entrar a un torneo internacional. Bueno, yo con Huracán vine a préstamo un año, se me termina contrato ahora el 31 de diciembre, pero por ahora no sé, vamos a esperar, quedan aquí en Argentina, nos quedan tres fechas, en la cual me estoy preparando para poder jugar, Dios permita que pueda estar ahí, y bueno, esperemos para ver qué tiene preparado Dios para mi futuro, y esperar que sea lo mejor para mí, para mi familia, y nunca me cierro la puerta a ninguna posibilidad, entonces estoy ahí en la expectativa de qué pueda pasar con mi futuro. Un abrazo y muchos saludos. No, ahorita no he recibido ningún contacto con ningún equipo en Colombia, me imagino que ahorita que pues están en torneo, esperar que empiece a moverse el mercado, pero por ahora pensando aquí todavía en Argentina, estoy pensando en lo que queda, en los partidos que quedan, y enfocado 100% en el club, en lo que es Huracán, y bueno, esperar a ver que todo llega a su debido tiempo, vamos a ver qué pasará aquí a futuro, aquí a diciembre, y esperar dónde podemos actuar el año que viene.